Desafortunadamente los médicos, todos, me han dicho que eso no tiene cura. Sí me de p***, te confieso que los dos, tres primeros meses sí me de p***. Sí, al principio cuando pasó eso, no, ¿y cómo voy a hacer? O sea, se acabó mi carrera, no puede ser. Jorge Aravena ha tenido muchísimos éxitos a lo largo de su vida como actor. Él nació en Lima, Perú el 1 de octubre del 69, pero desde muy pequeño se fue a vivir a Venezuela, donde también adquirió la nacionalidad. En sus inicios en la televisión, él fue conductor de varios concursos como Mega Más, que fue transmitido por Benevisión del 97 al 98. Después comenzó su carrera en los melodramas. La primera telenovela que hizo fue La Loba de P*** en 1992. Esa fue una producción en Venezuela. Luego pasó a la telenovela Divina Obsesión en el año 92. Esta producción también fue producida por Mar Televisión. Ahí él hizo muchísimas telenovelas, como por ejemplo, Sirena, P*** de Amor y Dulce en P***. También hizo una participación en el 99 en la telenovela Mujer Secreta. Después comenzó su carrera internacional participando en Girasoles. En las últimas producciones en las que lo pudimos ver, fue Un Camino hacia el Destino, Al Vuelo de la Victoria y Cita a Ciegas. También ha participado en varios reality shows como La Casa de los Famosos, donde participó en su primera temporada, pero fue eliminado. Para diciembre del 2021 hizo una revelación que preocupó a propios y a extraños, pues él reveló que tiene una delicada enfermedad que le produciría una inminente sordera. Según reveló el portal De La Botana, el guapo galán de telenovelas ha presentado serios contratiempos de salud durante los últimos cinco años. Por lo tanto, Jorge tuvo que confirmar la enfermedad irreversible que tiene, la pérdida total de la audición. De acuerdo con la publicación, Aravena expresó que está plenamente consciente de que dentro de algún tiempo, él únicamente podrá escuchar a través de su oído izquierdo. El protagonista de varias telenovelas acudió a varios chequeos médicos después de sentir un incómodo zumbido. Al parecer, él ya lo venía escuchando desde hace un tiempo. Sin embargo, el diagnóstico de los doctores era que Aravena tenía una enfermedad que lo irá dejando irremediablemente sordo. Esto ha hecho que el actor se hunda en una gigantesca tristeza y que pase por momentos bastante difíciles, ya que obviamente su carrera depende de sus sentidos, como el ver, el escuchar y obviamente el hablar. El hecho de perder la audición en uno de sus oídos es algo que como actor obviamente le va a hacer mal en su carrera. Pero cabe destacar que él ya estuvo recibiendo mucha terapia psicológica y por supuesto el apoyo de su familia y amigos. Y es que el actor se encontraba como en una encrucijada, estaba sin salida. A través de una entrevista, él mencionó que lloraba todas las noches. Era desesperante porque escuchaba ese ruidito las 24 horas. Cabe destacar que el también actor reveló que él fue vetado de las televisoras en México, ya que aparentemente un poderoso actor le tiene sentimientos en contra y que hizo que lo vetara de una telenovela y además de varias cadenas televisivas, por lo que asegura que él no quería retirarse todavía. Y a pesar de estos contratiempos en el oído, él todavía tiene mucho por dar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.